Es la verdad, amigos. Las mujeres ricas de hoy solo buscan hombres de la clase trabajadora. Tommy, tal vez ella era la fuente de mi mal presentimiento. Ah, yo no le vi nada de malo, Corley. Todos sus hombres están muertos. Alguien le disparó a todos sus oficiales. Sí, nosotros. Pero tiene contactos en el mundo de las carreras. Michael, tú conduce. Toma Shelby. ¡Tommy! ¡Tommy, al suelo! Buscas a Tommy Shelby. Yo soy su hermano, hijo de puta. ¡Artur! 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 ¡Se para detenerlo! ¡Se para detenerlo! ¡Artur! ¡Ayúdenme! ¡Artur! ¡Artur! ¡No basta! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Artur! ¡Por favor, Arthur! ¡Tranquilo! ¡Ya se cagó! ¡Ya basta! ¡Artur! ¡Artur! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ya, muchacho! Corley, ayúdanos. Está vivo. ¡Que el chico no se manche! Michael, tú no viste nada. Esto no pasó. ¿Sí? Dame las llaves. Michael, dame las llaves. Puedo conducir. ¡Corley! ¡Bien, vámonos, vámonos! ¡Tommy! ¡El otro se fugó! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos!